ACM, AL COMPASTA EL MUNDO ENTONCES ME DIJERON QUE CUANDO EL CUARTO SE ME VAYA, YA ME AYUDABAN PERDISTE ALGO, CAMAS, ROPA Y DONDE LLEVASTE TODOS LOS OTROS? A ONDE LA SUEDAS MÍ QUE TU LE PIDES A LA AUTORIDAD? QUE ME AYUDAN PORQUE TENGO DOS NIÑOS CHIQUITOS Y SOY COMO UNA MUJER PARIDA CON DOS NIÑOS, PORQUE TENGO DOS NIÑOS, LA QUE PARIÓ Y NO CHIQUITOS EN QUE SITUACIÓN QUEDÓ LA CASA? NORMAL, PORQUE LA SOTRA COSA YO LA PUEDE SACAR OYE, UN RIO QUE PASÓ AQUI PERO YO NOSOTROS PEDISTE MUCHO NA VAINA AQUI LA CAMA Y SILLOS TODO NA VAINA, TELEVISION, SE FUE, UN RIO NO HUBO HERIDOS? SI NO, NO TANTO HERIDOS NO, PORQUE TU SABE QUE QUE LA BRESA VIENE COMO SI PUERA QUE UNA VAINA, TU SABE QUE TODO EL MUNDO ANDA HUYENDO TU SABE QUE EL AGUA VIENE DEMASIADO FUERTO ENTONCES NADIE NO PODÍA SACAR NADA Y EN UN TELAVISION UNO NO PUEDE SACAR ENTONCES SE FUE ENTONCES PERDIOTO 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 AHORA ESTAMOS QUEDANDO CASA NO HAYAMOS CASA ENTONCES NO SABE QUE EL MUNDO HACIADO TODO SE ME HA IDO YO ME ESTUVIÉ AHI PORQUE YO ESTABO AHI ADENTRO Y CUANDO ESTRA YO SI NO SAIDO CORRIENDO ME DIO A DENICAR TAMBIÉ ¿Esta parte se cayó a la noche de ayer? SI, ayer como a las 10 de la mañana Por ahí, a esa hora ¿Cuántas personas vieron? 4 ¿Dónde están ahora? Se fueron con su trabajo que no se van a venir aquí ¿Han venido las autoridades ya? SI, ellos han bajado la defensa siguiente ha bajado sí, ahorita no estaban aquí ¿Y qué le dicen? Ellos no anotaron que el gobernador baja ahorita no se, no no han dicho nada y yo acabo con ella todo mi ahorita yo tenía aquí metrío y ya se lo llevo yo espero que hagan algo por uno porque la otra vez se fue la mitad ahora volvió y se terminó de ir dijeron que venían a arreglar ya han pasado 8 meses después pues yo espero que ahora si hagan algo yo no se quede sin nada ¿Tuvo usted precaución? ¿Pudo sacar algo? Pude sacar algo ah, guito no todo no, yo tuve que irme para allá para donde era una hermana mía no lo traté así, regalo ¿El río no hubo todo esto? SI ¿Qué pedieron ustedes? No, gracias al señor yo tuve que pude sacar todo un tiempo ¿Tienes temor de seguir viviendo aquí? Claro porque ellos vinieron y me dijeron que no puedo seguir aquí pero yo no tengo a los niños ¿Tu nombre? Giovanni María Jiménez Giovanni ¿Qué te espera de la doctora? Yo espero que puedan darme una ayuda porque yo tengo dos niños y no puedo salir a la calle así ACM Al compás del mundo